Padrinos, de nuevo nos encontramos aquí en la Laguna de Plan de los Amates, pero esta vez para terminar prácticamente uno de los tres pasos importantes para la crianza de tilapia, que es la recepción de tilapia para sembrarse. Así que padrinos, hoy nos toca recibir las tilapias, hoy toca recibir el alevín para que lo llevemos a los cuneros que anteriormente pusimos. Así que hoy padrinitos es un día muy importante, ¿por qué? Porque hoy recibimos los 30.000 alevines. Bienvenidos al video, acompáñenme. Gracias por ver el video. Padrinos, listos, listos y preparados. Ya llevamos los alevines, ya llevamos las mojarras tilapia. Como le quieran decir, ya las llevamos, ya van las 30.000, así que ahorita van a ser liberadas en los cuneros que anteriormente vieron cómo los colocamos. Que por aquí les voy a dejar el video para que lo vayan a ver cómo hicimos el cunero, cómo se hizo el cunero, cómo se trabajó en el cunero. Así que padrinitos, pues ya vamos. Aquí van todas las bolsas. Vamos a hacer una parada técnica porque se nos olvidó el mecate. Ya van aquí los alevines padrinitos. Ya van listos. Ahora sí. Un paso más, un paso más. Padrinos, aprovechando que vamos en camino rumbo a los cuneros, déjenme decirles que estamos platicando con un biólogo allá afuera que nos comentó que él normalmente le da de comer 8 veces al día a los alevines, a las mojarras, a las tilapias. Pero él, su criadero, está en su casa, así que prácticamente no está creado de manera natural. O bueno, sí está creado de manera natural, pero la oxigenación no es natural. ¿Por qué? Porque él tiene que poner bombas para oxígeno, para el criadero. Así que aquí, como está en la laguna, de manera natural se oxigena. Así que aquí no se le va a dar de comer las 8 veces al día, es lógico. Se le va a dar de comer 4, 3 veces al día. ¿Por qué? Porque la alimentación la va a complementar la misma laguna. La misma laguna va a complementar la alimentación. ¿Para qué? Para que se pueda alimentar, valga redundancia, para que se pueda alimentar el alevín y pueda llegar a ser la carpa adulta como es lo que se busca. Ya estamos aquí, ya estamos en los cuneros. Nos dice mi compadre que ahorita se van a poner 5 bolsas por cada cunero para que se meta el agua y prácticamente se vayan aclimatando al agua, porque estas vienen frescas. ¡Suscríbete al canal! Padrino, es así como están viendo, por cada cunero se van a ir poniendo 5 bolsas. Cada bolsa contiene 1000 alevines, 1000 tilapias, 1000 mojarras, como le quieran decir, le vuelvo a repetir, pero en cada una se van a ir poniendo 5 y ya se están poniendo y ahorita después se va a proceder a ir rompiendo la liga para abrirlas y colocar el alevín en el cunero, como debe de ser, donde debe de ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Padrinos, esto podría parecer fácil, pero prácticamente el trabajo apenas comienza hoy. De aquí en adelante, de aquí en los meses que siguen, hay que darle de comer diariamente, hay que darle de comer alrededor de 3-4 veces al día para que su crecimiento sea el correcto. ¿Por qué? Porque como les repito, esta tilapia va a crecer de manera natural, sin hormonas, la vamos a poder consumir seguramente. ¿Por qué? Porque como les repito, no tiene hormonas y el crecimiento prácticamente es natural, la oxigenación prácticamente es natural. ¿Por qué? Porque está aquí en la laguna y pues padrinos, ¿qué les puedo decir? El trabajo comienza hoy. Los videos que pudieron haber visto, los videos anteriores más este, fueron para ir preparando el camino, para ir preparando el terreno. ¿Por qué? Porque el trabajo comienza hoy. Padrinos, se empezaron a poner esas sedas, como pueden ver ahí, ya está mal levantada la parte de la, o sea, como puede ser la boca, la parte de arriba de la malla, o sea, el trasmayo, ya lo alzó, esas sedas que se están amarrando. ¿Para qué? Si se llega a sentar alguna garza, algún pájaro en la parte de arriba, ¿por qué? Porque como va a ver que hay peces muy chicos, que hay alevines, se los pueden comer. Al momento de que se estira así, prácticamente ya no se baja, ya no se baja, ya no puede entrar a comer, ya no puede alcanzar a comer, por eso es que se pone. Son esas sedas las que se están poniendo, ya se agarró de ahí, miren, ahí como pueden ver, se está levantando, ya se amarran en la parte de arriba del poste que anteriormente de ahí amarraste el cunero. Listo, padrinos, listo. Ya quedó el primer cunero instalado, al 100% ya es alineado por arriba, por si se para una garza o un pájaro por ahí arriba. Ya tienen los alevines, los 5.000 alevines puestos, y ya quedó el primero. Ya quedó el primero, y vamos por los otros cuatro padrinos. Vamos por los otros cuatro, pero ya el primero ya quedó. Ya todos tienen sus alevines, ya todos tienen sus 5.000 alevines, ya nada más hace falta hacerle el procedimiento que mi compadre va haciendo. Amarrar en la parte de arriba para que se levante, y ajustar bien todo para que queden bien instalados. Tres cuneros listos. Tres cuneros listos, ya con alevines y alineado por la parte de arriba. Padrino, se acaba de ver un detalle aquí. Se acaba de ver un detalle. No sé si lo alcancen a ver, pero ahí adentro... A ver si se alcanza a ver. El fondo del cunero está arriba. Está arriba. Así que lo que se va a hacer aquí es una, amarrar esa esquina y sumergirlo más. Y la segunda es con un bote de un litro o dos litros de refresco, el que quieras, llenarlo de arena y tirarlo ahí al centro. ¿Para qué? Para que ahí mismo haga el peso y todo baje. Lleva mi compadre Polito ahí. Lleva este... Para amarrar este... Como les decía, uno de los puntos. Esa esquina para amarrarla. Y darle un jalón ahí. ¡Vamos! Ya quedaron listas los cinco cuneros instalados al 100%. Ya quedaron perfectamente instalados, ya con sus 5.000 alevines adentro. Así que padrinitos, vámonos. Ahí los pueden ver a mis espaldas. Padrinos, damos por terminado este video. Espero les haya gustado. No olviden compartir, dar like y comentar. Como les vuelvo a repetir, este trabajo apenas viene empezando. Los videos anteriores que vieron, apenas era el comienzo. Así que hoy el trabajo comienza. Hay que alimentarlo durante mucho tiempo. Hay que alimentarlo diario para que la mojarra, para que la tilapia o para que la levín tenga un crecimiento óptimo. Así que padrinos, espero les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo video, que espero que sea mañana. ¡Éxitos!